Amador Moedano paraliza el Viernes Deluxe y deja pálido a Jorge Javier Vázquez con estas declaraciones sobre Rocío Carrasco, una reunión que mantuvo hace veintitantos años con los padres de Antonia Vifflores en una suite de Benal Madera y con el sufrimiento que habría producido Rocío Carrasco en su madre Rocío Jurado. De verdad, quédate hasta el final para no perdértelo, ya sabes que me interesa que te quedes lógicamente, que veas el vídeo entero, pero quédate para no perdértelo. Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita, tienes la caja de comentarios para decir absolutamente lo que quieras, siempre dentro de los márgenes lógicos y mi canal secundario por si me quieres seguir también por ahí. Atentos a este demoledor vídeo que os traigo sobre las declaraciones de Amador Moedano que no van a dejar indiferente a nadie. Atentos. En la familia sufrimos todos por una cosa o por otra. Yo sufro con mis hijos por esto o lo que sea, o mis hijos conmigo, da igual. Pero ya no ha hecho sufrir a su madre. Pero ya... Increíble la cara que ha puesto Amador Moedano. No se cortó un pelo al decir que Rocío Carrasco habría hecho sufrir a su madre por sus acciones también cuando era más joven, pero por ciertas actitudes que ha tenido que ahora va a relatar, Jorge Javier Vázquez va a intentar poner un escudo a favor de Rocío Carrasco, como es normal en las fábricas de la tele, por supuesto, pero Amador Moedano va a dejar las cosas bastante claras. Pero ya lo ha reconocido también a Amador. Bueno, pero no lo dejas así de soldado y un poquito así, no, no, no. No, no. Ella también hizo sufrir mucho a su madre. También lo hizo sufrir mucho a su madre. Esto es una guantada sin manos a Rocío, ¿no? No, hombre, si lo tiene que reconocer. Además, es muy fácil. Bueno, lo tiene que reconocer, ya sabes, Amador Moedano, que te voy a contar yo a ti de tu sobrina Rocío Carrasco, que no sepas ya. Jorge Javier, pues protegiéndola con lo de la guantada sin mano. No, Jorge Javier, esto no es una guantada sin mano. Esto es una realidad del tío de Rocío Carrasco que ha vivido en primera persona, que lo ha vivido todo de primera mano y os lo está relatando. Lógicamente no son perfectos. Amador Moedano habrá cometido infinidad de errores, igual que todas las personas, pero en el tema de Rocío Carrasco yo creo que tiene más potestad que hablar que Jorge Javier Vázquez, que María Patiño, que Ana Bernal Triviño y que toda esta gente. Lo que pasa es que son verdades incómodas que lógicamente no quieren escuchar en la fábrica de la tele. Atentos a lo que va a decir ahora. Es una niña, como he dicho, que se ha criado entre algodones. De pronto decide, porque se le pone ahí, de irse a Argentona. Yo creo que no era ni la edad ni el momento para todo eso. Yo fui a... Atentos ahora va a contar la reunión que ha tenido con Antoada y Flores. Perdonad que os corte, os voy a dejar, si veis que siempre os dejo un poquito más de clip, pero es que es resañable que acaba de decir a Rocío Carrasco, que es una niña que se ha criado en algodones, es decir, una niña mimada, que es lo que hemos dicho tanto en directos, otros canales de YouTube, en mi canal de YouTube, por supuesto. Rocío Carrasco es una chica que se ha criado con todas las facilidades del mundo, con todos los caprichos. La madre estaba viajando, por lo cual a lo mejor suplía esa ausencia con regalos ostentosos, etc. Y de esos barros, estos lodos. Es que eso es así. Entonces, es feo decirlo, pero Rocío Carrasco es una niña mimada, que lo ha tenido todo, entonces ahora le fastidia que Amador Moedano, José Ortega Cano, todas las familias, no le den la razón a pies juntillas en todo lo que diga. Es mi opinión, ojo, me puedo equivocar. Pero atentos a lo que voy a decir ahora de la reunión que han tenido en Belalmádena los padres de Antonio David Flores con Amador Moedano. Amálaga que hizo una reunión con la familia de Antonio David en el hotel de Torre Quebrada, que Rocío me mandó. Dice, ves tú a Amálaga, a Belalmádena, y hablas con los padres de David, y yo, coge una suite, lo cité a todos, vinieron todos, hermanos, hermanas, sobrinos, la madre, el padre. Y yo creo que iba a dar el mensaje de que era muy joven, que porque no hacían una vida normal de noviajo, de esos que se escriben o se llaman por teléfono, o un fin de semana vienen, uno se ve, pero irse allá a vivir, la madre la mató. Eso sí lo ha dicho ella, sobrina. Esto sí que es cierto que lo ha reconocido Rocío Carrasco, vamos, y yo creo que es lógico. Cuando son chavales, porque ante David Flores y Rocío Carrasco, cuando se fueron a vivir juntos, cuando se casaron, etcétera, eran unos críos, y lógicamente Rocío Jurado, como madre, ve a su chavala de 18 años, que de repente se va de casa. Creo que, por lo que he escuchado, como que dejó los estudios o no era buena estudiante, y se va a vivir con su novio, pues es que no es que sea Rocío Carrasco y ante David Flores, es que a cualquier madre, pues eso le va a crear una angustia, le va a crear un sufrimiento, eso es lógico. Es verdad que lo ha reconocido Rocío Carrasco, pero ¿cuál es el problema? Que Rocío Carrasco, cuando reconoce algo, dice, pues sí, he hecho esto mal, pero... estas 700 cosas de los demás. ¿Sabéis por dónde voy, no? Entonces, bueno, si de verdad Rocío Carrasco hiciese examen de conciencia y contase las cosas como son, reconociese sus errores, los demás reconocerían los suyos. Pero lo que no puedes pretender es, tú, soltar una cosita así, bueno, yo también he hecho esto mal, pero vosotros, pum, 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 manchar la imagen pública de los demás y que te bailen el agua. Ahora vamos a continuar con el vídeo de Amador Moedano, que queda todavía algo muy interesante que va a contar, atentos. ¿Vosotros no os le habéis perdonado a Rocío el daño que le causó a su madre? Sí, porque, sí, que Rocío tenía un encanto muy especial. Y sobrina que nosotros siempre le hemos... hemos estado con ella siempre tan bien y le hemos oído, hemos comentado. Fíjate lo sencilla que es, lo alegre que está. Pero da la sensación, Amador, por lo que estás contando, que vosotros, Gloria, tú, que protegíais tanto a Rocío Jurado, os molestaba que Rocío hiciera según qué cosas y perjudicase a su madre. Antes de que conteste Amador Moedano, a ver, Jorge Javier Vázquez, lógicamente, si ves que tu hermana está sufriendo por su hija, pues les va a molestar, les va a molestar que su sobrina haga ciertas acciones que le hagan sufrir a su hermana. Eso no quiere decir que vayan a atacar a Dewey y que dejen de querer a su hija y todo, pero lógicamente van a sufrir por las acciones negativas que realice la hija de su hermana. Que luego pueden coger a su sobrina en privado, hablar con ella o a su hermana. Pero es que esa pregunta sobra. Lógicamente van a sufrir, Jorge Javier. Hombre, si tú te vas, si yo estoy haciendo una gira, que tú sabes ya que tienes que estar en una concentración y con un estado de ánimo y todo eso, y si tu hija está saído y con problemas allí, pues lógicamente es un sufrimiento. Lógicamente es un sufrimiento. Vamos a ver, aquí vamos a ser justos. Rocío Carrasco era una chavala, todos los chavales cometen errores. Es que eso yo creo que todo el mundo lo tiene que tener claro. Que con 18 años pues cometía la locura de ese tan joven con su novia, que no es porque sean de Olaviflores, sino porque es que son chavalillos y de repente se van con 18 años. Eso yo creo que a cualquier madre le hace sufrir. Pero lo que no es justificable es la actitud que tiene ahora, con cuarenta y tantos años, ese rencor acumulado que yo creo que anda detrás la otra persona mal metiendo. Fidel Albiak, esta es mi opinión. Rocío Carrasco tiene lo suyo, pero es que yo creo que Fidel Albiak no le deja olvidar, le alimenta ese rencor por intereses, a saber por qué intereses, que no quieren entrar ahí. Pero esto es, yo creo que fruto de haberse criado en un ambiente donde le han facilitado todo, donde no le ha costado conseguir las cosas. Entonces, eso quieras que no te tiene que afectar sí o sí, si no tienes la cabeza bien amueblada y no sabes seguir un camino recto, por qué hay mucha gente que tiene mucho dinero y no actúa así, por qué saben que tienen que seguir un camino recto y hacer cosas en la vida. Mi opinión, esto lo podéis compartir o no, si no queréis, decidme en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, compártelo a la gente que sepas que le va a interesar. Muchísimas gracias por el apoyo y un saludito. Gracias por ver el vídeo.